Cómo sobrevivir Cómo calmar mi sed Cómo seguir sin ti Cómo saltar sin red Con ese adiós tan salvaje y cruel Me deshojaste la piel La eternidad en final se quedó Y un desierto es mi corazón Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas y no hay vuelta atrás ¿Qué habrá después de ti? Más que estas lágrimas Si hasta la lluvia en el jardín Toca música sin fin Sombría y traficar Hoy de judías te grito a Dios Que por el bien de los dos Algo en tu pecho se quiebra al oír A este loco que se muere de amor Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Y desataste un huracán Fuego y furia de un volcán Que no se aplacar Como olvido que fui Esclavo de ti Ya no puedo más Ay, si volvieras a mi vida Si volvieras Si regresaras por mí Sería feliz otra vez Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás Porque este es un busco Lo que necesitas No hay vuelta atrás Habla un mes Y no hay vuelta atrás Que no hay不好意思 La